¡Hola! ¿Cómo están chicos de YouTube? Yo soy Itzai y estamos en un nuevo vídeo en el cual les enseñaré la idea de Unzu y esta idea es... Que cuando entres a una zona suene música del Minecraft y que cuando salgas termine la música. Bueno, no fue tan complicado de hacerlo, así que vamos con ello. Primero nos vamos a nuestro área, que en este caso es esto de acá. Es un cuadrado, puede ser reangular. Bueno, se van a la esquina y ponen execute, posicionar F3 primero, vamos a ver, execute, posicionar y toman las coordenadas de bloque de acá. 14, menos 60, menos 4. Es en la que estamos aquí, menos 60, menos 4. Ponen as, arroba a y entre corchetes. Y tomaremos las distancias de x, de z y de y, así como estamos. Bueno, primero el de x, me voy para acá. Como ven, aumenta. Yo tomaré 5 para allá. En de x, 5. Si fuese negativo, o sea, si descendería, en vez de 14 se va 3, 2. Pondría menos 5, o la cantidad. Y en de z también le pondré 5, ya que está aumentando. Y en altura le pondré 2, de y es 2. Que es hacia arriba. Ok. Luego también ponen coma, tag, diferente de... Bueno, aquí yo recomiendo poner la zona. Por ejemplo, a esta le llamaré zona A. Así que pone zona, barra baja A. Así. Y ya ponen add, arroba s, round, play sound, music. Bueno, o la cosa que quieran poner ustedes. Yo pondré música. El de Big Step. Ambient, arroba s, virgulillas. Esta de acá. Ponen 4, 1, 1. Así que. Ok. Esto lo copian y lo pondremos en bloques de comandos. ¿Cómo tenemos en bloques de comandos? Ponemos gif, arroba s, command block. Y ya está. Lo ponemos. Pegamos el comando que habíamos hecho. Y lo ponemos en repetición. Los demás le dejan tal como está. Y le ponen un bloque de resto. Ok. Seguimos. Encima ponemos un bloque de comandos. Y luego iremos al bloque de abajo. Y copiaremos los bloques de acá. Presionan control, shift y despuesan hasta la izquierda. Así. Hasta la izquierda todo. Y dan control c. Le voy a hacer el mismo. Y pegan acá. Y borran esta loca. Lo que dice tab zona. Lo borran. Y ponen run, run, tag, arroba s, add, zona, barra baja A. Es la misma que pusieron acá abajo. Ojo. Esta de acá. La misma. Póngala. Sin el signo de exclamación. Ya que esto significa que va a reconocer a todos los jugadores que tengan la tag diferente de zona A. Así que la ponemos acá. Zona A. La ponemos en cadena y siempre activo. Subimos. Ponemos otro bloque de comandos. Y copian esto de acá. Copian control c. Y se van acá. Y modificaremos ciertas cosas. Vamos al inicio. Pondremos acá. As, arroba A. En un espacio aquí nomás. Unless. Entity, entity, arroba s. Y acá ponen run, tag, arroba s, remove, zona, barra baja A. Esa niña que habían puesto. Acá le ponen coma, tag, lo que tengan la zona, barra baja A. Acá se lo dejan con todo. No pongan esto. O sea, que creo. No pongan esto de acá. Lo quitan. Así como está. Ponen cadena y siempre activo. Ok. Van arriba y ponen execute as arroba A. Que tenga la tag diferente de zona A. Así como está. Run, stop sound, arroba s, ambient. Y ponen la música que habían puesto. Pues yo puse dice test y pongo esta. Pues test para pausar la música. Y bueno, ponen en cadena y siempre activo. Y bueno, esto está apagado. Así que si pongo esto debería funcionar. Haremos una prueba. Como bien funciona. Y que pongo tag, arroba s, list. Es para ver que tengo la zona. Y me salgo. Se pausa la música. Y ya no tengo la etiqueta. Bueno, ya estoy y llegó la idea. Pero yo quise ir más allá y quise hacer también un método que cuando te quedaras ahí, la música termina, vuelva a sonar. O sea, un módulo. Ok. Para hacer esto, primero ponemos en el chat, barra, scoreboard, Objectives, add, y el nombre. Pues yo recomiendo llamarlo igual que en la tag. Que era zona, barra, baja, a, y punto time. Así le pongo yo. Y lo ponemos de tipo dummy. Bueno, dice que ya existe porque ya tengo el, pero olvídense. Ahora, ponemos un bloque de comandos. Y el primer comando que pusimos, lo copiamos literalmente. A ver cómo está. Copiamos. Ahí está. Y lo ponemos en repetición también. Y le ponemos un bloque de red. Ok. Ahora, en el segundo comando, copiamos esto de acá otra vez. Bueno, ya tenemos copiado. Pegamos. Borramos esto hasta que diga add, arroba s, run. Y ponemos scoreboard, player, set, arroba s, el scoreboard que acabamos de crear. Y aquí pondremos una cantidad. ¿Y qué cantidad pondremos? Pues verán, la canción de Pigstep que estoy usando para hacer el video. Tiene una relación de 2 con 48 segundos. Que en segundos serían 148 segundos. Ok. Ahora, esa cantidad tenemos que convertirlo en tics de Microsoft. Un segundo equivale a 20 tics de Microsoft. Y haciendo un cálculo simple, sale que la canción en tics dura 2960 tics. Así tienen que hacerlo con las canciones que van a utilizar. No sé si es una canción custom que dura no sé cuántos minutos. Lo convierte en 2 segundos y luego lo pasa a la tics de Microsoft. ¿Entienden? Fácil y sencillo. Ok. Y eso pondré yo acá. 2960. Es lo que dura la canción de Pigstep. Ahí la ponemos en cadena y siempre activa. Subimos. Y aquí pondremos lo mismo que pusimos en el segundo comando de acá. Copiamos. Pegamos. Y ya está. Ponemos cadena y siempre activa. Ahora subimos y ponemos otro bloque de comandos. Bueno. Aquí pondremos execute as arroba a. Y entre corchetes ponemos tag. Igual a la tag que está en zona a. Coma scores. Y entre llaves pondremos el nombre del score igual que creamos. Que es zona barro baja a. Punto timer. Igual y ponen 1 y punto a punto. Ok. Luego ponen run scoreboard players remove arroba s el scoreboard 1. Y lo ponen en cadena siempre activa. Ahora agarramos esto. Lo copiamos. Subimos. Ponemos otro bloque de comandos. Pegamos. Y vamos hasta atrás. Y aquí donde dice zona a punto timer igual a 1. Lo ponen igual a 0. Luego borran todo esto de acá. Y acá ponen play sound. La música que pusieron que era music. Eh. ¿Dónde va? Fíjate. Acá está. Ambient arroba s. Virgulillas. Ponen ya está bien. Posición relativa. Ponen volumen 4, 1, 1. Así. Como está. Cadena. Y siempre activa. Ahora agarran esto. Lo copian. Y van hacia arriba. Ponen un bloque de comandos. Y aquí borran todo esto. Y luego acá. Después del run. Ponen scoreboard. Flyerset. Arroba s. Sundo timer. Y el mismo valor que habíamos puesto acá. Que es 2.960. Pues lo ponemos 2.960. Cadena. Y siempre activo. Luego subimos. Ponemos otro bloque de comandos. Y agarramos. El comando de acá. Lo copiamos. Y pegamos. Cadena. Siempre activo. También agarramos el último comando. Copiamos. Y vamos hacia arriba. Y pegamos también. Siempre activo. Y ya está bien. Y eso sería todo. Como ven acá está la razón activada. Si yo entro. Empezar a sonar la música. Voy a bajar un poco el volumen. Como ven suena. Si salgo. Deja de sonar. Voy a hacer una prueba. Ustedes me hagan esto. Solo para que vean que la música se repite. Voy a poner esto. Como ven acá el tiempo está bajando. Y cuando llegue a 0. La música se va a volver a poner. Haré una cámara rápida. Asi. Como verán la música ya está a punto de acabar. Ya ya me la acabó. Pero aún falta. Espérense. Y como ven la música se vuelve a producir. ASI infinitamente. hasta cuando quieran. Y me salgo y ¡pla! Bueno, si quieres que tu idea salga en el próximo video no olvides entrar a mi chat de Discord para yo leerla y posiblemente sea el próximo video. Bueno chicos, no olvides dejar su like, suscríbanse y todo eso. Nos vemos hasta la próxima. Chao.